Buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir, por empezar esta semana con nosotros, con esta jornada. Durenik eta bein, eskerrik asko. Eskerrik asko, gaurkoa asteau, gaurkoa gure jardunaldiarekin asteagatik. Eta asein zuzen ere, dipuzkoko foro aldundiaren zat oso garrantzitsua den gai batekin. Pertsonen, langileen parte hartzea enpresetan. Esperintzi desberdinak entzungo ditugu, gogoe eta batekin godegu, eta ondorio interesgarri batzuk aterako ditugu elkarrekin kompartitzeko, parte katzeko. Nik usteet, geroz eta garrantzitsua goa ben gaionekin, nahi duguna da espazioak, elkar banatzeko, elkar kompartitzeko espazioak sortu eta elkarreigandik ikastea. Eta gainera gaur, aukera bereziba daukagu, gombidatu bereziba daukagulako. Gurekin daukagu, Sara Diz, Cooperative Development Schoolland niko zuzen daria. Sara es la directora del Centro Development of Scotland. Nos va a explicar, nos va a enseñar sus vivencias, sus experiencias, sus casos de éxito. Escocia es uno de los países que más está apostando por la participación de las personas y además lo hace como una fórmula para permitir, para garantizar la continuidad de las empresas. Yo creo que vamos a aprender mucho de sus experiencias, de sus casos de éxito y va a ser muy interesante. Sara, thank you so much. Welcome to Gipuzkoa. Welcome to Gipuzkoa. No, no, it's not. Yeah, just two minutes. Sorry. It was just for welcoming to you to Gipuzkoa. I know that it's your first time here. It's your first time here in Gipuzkoa. Thank you for accepting our invitation. And thank you so much for sharing your experiences and your knowledge with all of us. Thank you. Thank you so much for sharing your experience. Eskerrak baita, nik uste dut, eskerrak berezik emanen izuekez, badaukagu hemen, publikoan, nik uste dut, benetan interesatuta dagon jendea. Procesu parte hartzalietan, partzen, ikasten, ari dan jendea. Empresak baditugu, sindikatuak baditugu, kamarabadegu, asle badegu noski, aldundia. Nik uste dut, erabat implikatuta daukagun jendea gaudela hemen. Eta benetan aberrazgarria da, badenok elkarrengandik ikasteko, ba, oportunidadea aprobetxatzea. Eta kasu bereziauek eta eskoziako kasua entzun ondorenen, utzia barkatu, entzuna aurretik, gustatuko litzaidake pixka bat esplikatzea, zein dan jardun aldioneren filosofia eta arrazoia. Gipuzkuko foro aldundia, erabateko apostu zerio bat, zein do bat egiten ari da, Gipuzkoako enpresen alde eta bereziki industriaren alde. Apostu zendo bat daukagu eta Gipuzkoako enpresa eredu lehiakorran sinisten dugu. Benetan, Gipuzkoako enpresaren ereduan sinisten dugu. Zer eredu da, ba, eredu diversifikatu bat da, enpresa diversifikatua, merkadu globaletan lanean dabiena, merkadu global guztioietara zabalik dagoena, eredu lehiakorra esaten degunean, berrikuntzan onarrituena, diversifikatua, elkarlanean dabiena, internazionalizatua, hori da gure eredu lehiakorra. Baina baita ere, pertsonak, pertsonen eta kalitatezko enpleguaren alde egiten duena. Eta baita ere, pertsonak, proiektuaren protagonistatzat jartzen dituen enpresa eredua. Hori da, gure apostua, hori da, gure enpresa eredua. Eta ezaugarri guztiauek, gure eventidadearen, gure eventidade industrial eta ekonomikoaren, ba, indarra, are eta gehiago indatzen dute. Nik usteet, ezaugarri guztiak jartzen ditugula maia berean. Eta maia berean jartze horretan, gure partaidetzako kompromiso honen, benetako apostua egiten dugu. Zesaten degunen eredua bultzatzen ari gerala, maia berdinean jarri behar ditugu, bai nazioarteko tzea, edo bai berrikuntza. Baina, are eta importanteagoa dira, pertsonak eta pertsonaubek proiektuarekin duten kompromisoa. Ezaugarri guztiak maia berdinean. Hori da, kompromisoaren da partaidatzaren aldeko apostua, benetako izatea. La Diputación Federal de Quipuzkoa lleva mas de unha década ya, trabazando con este compromiso, haciendu y poniendo en práctica este compromiso de verdad, diseñando y desarrollando una estrategia territorial a favor de la participación de las personas en las empresas. Es un compromiso que, liderado por el Departamento de Promoción Económica que dirijo, ha convertido la participación en uno de los ejes del Plan de Reactivación Económica Y que este año se ha completado con el Departamento de Hacienda, con la norma foral que incentiva la participación de las personas trabajadoras en el capital de las empresas. Estamos trabajando con un conjunto de herramientas de apoyo, diferentes herramientas, diferentes ayudas, diferentes programas, porque entendemos que nos tenemos que adaptar a cada caso particular. Veremos luego tres casos de empresas distintos y entendemos que cada modelo es único y nos tenemos que adaptar a cada modelo. Tenemos que mejorar las ayudas, los programas que tenemos para ayudar, intentar adaptarnos mejor a cada situación. Os voy a poner un ejemplo, un dato. El año pasado, 2016, más de 200 empresas colaboraron, profundizaron en la estrategia de participación a través de nuestras ayudas. Y en los cinco últimos años tenemos 16 casos de empresas que han incorporado a los trabajadores a su capital. Son datos que tenemos que ir mejorando, profundizando con la adecuación de esas herramientas. Es una estrategia, comentaba, que impulsa organizaciones basadas en las empresas y enraizadas en el territorio. Personas, territorio, organizaciones, puntos clave, objetivos de nuestro plan de reactivación económica. Tratar, trabajar, relacionarnos con las personas para que esas empresas, esas estructuras se arraiguen cada vez más en el territorio. La importancia de los centros de decisión que permanezcan en Guipúzcoa es uno de nuestros objetivos y una de nuestras preocupaciones. Y hablamos de compromiso entre personas, compromiso entre empresas y compromiso con la sociedad y con todo el territorio. Objetivos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y está la importancia que damos a esta cuestión, que la hemos incorporado en uno de los proyectos experimentales dentro de Gipúzcoa, dentro de Torquizuna Erax. Torquizuna Erax, que es la nueva dinámica de gobernanza de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que lidera nuestro diputado general, Markel Olano. Y de hecho ya 10 empresas de Guipúzcoa están impulsando iniciativas en torno a la participación. Distintas fórmulas para distintas casuísticas, que empezamos desde la participación en gestión, participación en resultados, incluso la participación en el capital de la empresa. Torquizuna Erax, mediante dinámicas de colaboración entre distintos agentes del tejido socioeconómico y la experimentación, quiere poner en marcha iniciativas pioneras. Iniciativas pioneras, poner en marcha también políticas activas de futuro para transformar Guipúzcoa. Este es el objetivo de Torquizuna Erax. Torquizuna Erax lo que quiere es poner en marcha esas iniciativas pioneras, pero mediante la colaboración con los agentes del territorio, mediante jornadas como las de hoy, y experimentando con proyectos piloto. Y dentro de esta cuestión de la participación, de los procesos de participación, creo que es importante poner de manifiesto un punto clave que nos preocupa y nos ocupa en la Diputación. Queremos analizar los retos a futuro que nos depara un poco este proceso de participación. Hay una casuística en Guipúzcoa que yo creo que hay que poner encima de la mesa y es que la mayoría de las empresas de Guipúzcoa son pymes, muchas de ellas familiares. Y en algún momento de su vida se han enfrentado, se están enfrentando o se enfrentarán a un caso de sucesión, de relevo, de transmisión de la propiedad. Y una de esas alternativas para salir de esas situaciones es la que estamos comentando. Es una vía que garantiza, por una parte, la continuidad de la empresa y, por otra parte, otro mensaje que decíamos y que vamos a insistir es el arraigo de las empresas con el territorio. Entendemos que es una vía muy importante para conseguir ese objetivo último. En la parte de la empresa. Eta pertsonak proiectuaren, enpresaren proiectuan erdian jartzen ditugunean, ze lortzen dugu, ba, enpresa hoaren lehiakortasuna, obetzea. Bertako talentua, bertan sustraitzea. Eta pertsona hoien kompromisoa, areagotzea edo handitzea. Kompromisoa, talentua, lehiakortasuna, azken finean, enpresaren munduan, hori dira gure elburu nagusienak, lortu nahi ditugun elburuak. Lortu nahi ditugun eta obetu nahi ditugun elburuak. Eta kasunetan, eta joamari, eta heli, eta azleko lagunen baimenarekin, kasu bat, adibide bat jarriko izuet. Aurreko ostiralean, azpeitin egon ginen, isek enpresa ezagutzen, gure lendakariarekin. Eta nik uste, orain tse komentatu ditugun itzoiek, kompromisoa, talentua, lehiakortasuna, enpresaren baloreak, pertsonak, joamari eta helik, itz baten laburtzen zituela, auzolana. Ez, nik uste, gipuzkoan oso errotuta daukagu nitzada, auzolana, eta beraiek egin dutuen bezala, nik uste, adibide esanguratsua da, eta oso politia, eta benetan interesgarria beraiek esaten zuten bezala. Kasu askotan, momentu askotan, gogorra die, egoera, larri, asko sufritzen da, baina beraiek esaten zuten bezala, gero merezido, benetan merezidun prozesu bada, aurrera atera gea, pozgarria da, orain enpresa aurrera ikustea, hogeita mar, pertsona, lanean, eta bueno, enpresa berriro martxan, bezerokin, bezerro berriekin, nik uste, tolako prozesuak, aberrazgarria biela, adierazgarria biela, eta benetan, bueno, ba, beraiek esaten dut bezala, mereziduten prozesuak. Eta lurralde egisa gure etorkizunerako onarrizko elementu bat. Eta nik uste dut lurraldea eta etorkizuna esaten degunean, berriro ere etorkizuna eraikizela voltatuko gehala. Gure asmoa etorkizuna eraikizen bidez da, esperintzi desberdinak ezagutu, kanpoko esperintzia hoiek ezagutu, erakundea urreratu hoiekin partekatu, eta zubiak eraiki, sareak osatu, nazio hartekotze, sare berri bat osatu nahi dugu, irutzen zaigulako kanpoko esperintzia hoekin, eta gure esperintzia erekin, gipuzkoako apostua indartu egiten dela. Eta hori da gure elburu, azken elburua, edo elburu garantzitsuena, gipuzkoa indartzea. Banere aldetik, besterik ez, eskerrak eman, berriro ere hemen zaudeten guztioi, espero dut, saran esperintzia erekin, eta gure iru gorka, esmigel, eta josebaren esperintziaak intzun ondorenen, ba, asko ikasiko degula, eta benetan interesgarria itzan godaela. bera, Gracias. 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 Gracias.